A Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur, gracias Octavio, gracias por la bienvenida. También al expresidente, a José Héctor Tejada, consejero presidente emérito de Concanaco. A Verónica Guadalupe, muchas gracias Verónica. Y pues no sé Héctor, si quieras presentar o algo. Pues antes que nada quería agradecerte que nos acompañaras a este Congreso Internacional de Nearshoring, que es un Congreso muy, muy importante, y por supuesto, pues agradecerte que estés aquí con el sector de comercio, servicio y turismo, una confederación que representa 257 cámaras, 4.8 millones de negocios, son los que tenemos representados legalmente en 1857 municipios. Y hoy fue la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de nuestra organización, con más del 82% de asambleístas posibles registrados en todo México. Entonces, tienes aquí a todo México, porque aquí tienes todas las entidades federativas presentes. Saludo a mi compañero senador Toño, que nuevamente va a ser senador, un senador siempre preocupado por Aguascalientes, preocupado por los temas de desarrollo económico. Qué buen tema, están en el estado ideal para el Nearshoring, pero obviamente la gobernadora no puede sola si el gobierno federal no hacemos nuestro trabajo. Yo estoy convencida de que uno de los elementos más importantes para el Nearshoring tiene que ver con el Estado de Derecho. La ley tiene que ser la ley. Hace poco estuve con el presidente de BlackRock, y bueno, él me contaba que hay muchos fondos de inversión que él maneja y que él está buscando países seguros para la inversión. Y yo, obviamente, estos mensajes que México ha mandado de cambiar la ley de la industria eléctrica a la mitad del camino, cuando México iba súper bien en este tema, cuando de acuerdo a una reforma constitucional se había hecho una ley secundaria para abrir al sector privado la energía, y México logró conseguir niveles de inversión altísimos en energías renovables. Llegamos a ser el séptimo lugar en el mundo de destino de inversiones en energía. Y en ese sentido, México decide cancelar las subastas de manera abrupta. Pero no solo cancelar las subastas, decide no conectar los proyectos que ya estaban prácticamente concluidos, donde ya se habían hecho inversiones millonarias. Y hoy tenemos un grave problema, porque ni siquiera tenemos energía suficiente para crecer. Seguramente la gobernadora podría traer más inversiones a Aguascalientes si hubiera dos cosas, creo. Aguascalientes tiene cosas muy positivas, hay confianza en Aguascalientes, pero si a la gobernadora le ayudáramos con energía y con el agua, que en eso te vamos a apoyar, gobernadora, en este proyecto que vas a hacer. Hoy he presentado el proyecto de infraestructura de mi gobierno. De entrada, lo que he dicho es que el ejército lo quiero mucho, soy hermana de un general, pero el ejército se tiene que dedicar a lo que le toca. Los civiles, los ingenieros civiles de este país van a empezar a hacer nuevamente las obras. Las vamos a concursar, obviamente, como Dios manda, con transparencia, con rendición de cuentas, pero no necesariamente cuando el ejército ha hecho las obras son más baratas. Lo vemos con el Tren Maya, que iba a costar 120 mil millones y ya cuesta 500 mil millones de pesos. Y además, como es de seguridad nacional, ni siquiera podemos saber exactamente cuánto está costando el Tren. Entonces, en ese sentido, después del Estado de Derecho, viene el tema de la energía. Hoy ni siquiera hay energía sucia. Hoy ni siquiera tenemos disponibilidad de energía de ninguna, ni renovable, ni la menos limpia. Y en ese sentido, no vamos a poder traer más inversiones para el NIR Shoring. Todo lo que digamos aquí se va a quedar en papel si no tenemos capacidad eléctrica, si no construimos líneas de transmisión. Por eso me he comprometido a ampliar un 50% las líneas de transmisión en el siguiente sexenio, para que todos ustedes puedan contar con energía eléctrica y vamos a regresar a las subastas eléctricas. Vamos a regresar a comprar energía barata. Y sé que por ahí han escuchado mi idea de modernizar Pemex. Yo le he dicho claramente a la señora Sheinbaum que no voy a privatizar Pemex, que no se confunda. No tiene nada que ver modernizar Pemex con privatizar Pemex. Pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes en su empresa llevaran pérdidas acumuladas en refinación por 800 mil millones de pesos? ¿No sería un dato lo suficientemente grave como para hacer un análisis de decir no vamos por un camino correcto? Y entre todos los subsidios que el gobierno le ha dado a Pemex y lo que Pemex ha dejado de pagarle al gobierno en impuestos, estamos hablando de cerca de dos billones de pesos. Aquí la decisión que tenemos que tomar los mexicanos es si queremos seguir financiando una empresa que por esta utopía de no modernizarla, yo hoy les contaba el tema de teléfonos de México. Cuando compran teléfonos de México todas las comunicaciones eran analógicas. Los trabajadores obviamente conocían todo lo relacionado a la tecnología analógica. Tuvimos o tuvieron que capacitar a los trabajadores para evolucionar a la tecnología digital y lo hicieron muy bien. Y el sindicato de teléfonos de México estuvo de acuerdo en invertir en personas. Eso es lo que queremos hacer con las refinerías. Nosotros lo que queremos es que las refinerías dejen de perder dinero. Hay refinerías extremadamente obsoletas porque ya cumplieron con su vida útil y ahora lo que están haciendo es dañar la vida y la salud de los mexicanos. Cadereyta y la refinería de Madero, que está en el área conurbada de Tampico, son dos refinerías que ponerlas en operación sería costosísimo cuando lo que queremos buscar es migrar hacia las energías limpias, migrar hacia las energías renovables y podría haber parques industriales maravillosos relacionados a la mente factura, relacionados a la tecnología. Entonces, que no espanten a los trabajadores. Hoy Pemex ha despedido a dos mil trabajadores de estas dos refinerías sin decir nada. Dos mil trabajadores que en lugar de despedirlos podían ser actualizados, ser certificados en otras competencias y tener la posibilidad de tener empleo bien pagado dentro de sus lugares donde hoy están trabajando. Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta de energía es buscar la transición energética. Nos queda claro que vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles, pero queremos depender mayormente del gas. Por eso, otra propuesta que hoy he hecho es poner gas hacia el sureste. Chiapas al día de hoy no tiene gas. Entonces, si alguien de aquí es Chiapas, hoy he hecho el compromiso para que Chiapas tenga gas natural y también en Chiapas pueda haber un desarrollo de la industria porque hoy han estado ajenos a los desarrollos de la industria básicamente por la falta de gas. Primero tema, el tema del Estado de Derecho. Segundo tema, energía y agua. El agua, lo que está proponiendo hacer la gobernadora es lo correcto. Tratar el 100% del agua, almacenarla en una presa y purificar o potabilizar esa agua. Eso es entender el ciclo del agua. La gobernadora no es ingeniera, pero me supongo que tiene buenos ingenieros que la están asesorando porque en ese sentido ella ha entendido que ante la escasez de agua la solución es el reuso del agua, la captación del agua de lluvia y por supuesto que también hay que trabajar en reparar fugas, en cambiar WCs viejos de 19 litros a 6 litros, cambiar a regaderas eficientes. En fin, hay que trabajarle por el lado de la captación, por el lado del tratamiento y por el otro lado la tecnificación del campo. Necesitamos reducir el consumo de agua en el campo y ahí le vamos a meter recursos. El tercer punto que yo estoy planteando tiene que ver con el capital humano. No es que las empresas no quieran irse al sureste mexicano, primero porque no hay gas, segundo porque hay poca infraestructura y cuarto porque necesitamos apostarle más a las carreras STEM. La cantidad de ingenieros, ingenieras, tecnólogos, ingenieros químicos que vamos a requerir para el near shorting, porque queremos que vengan empresas relacionadas a la mentefactura, empresas relacionadas a la innovación, a la industria médica, a la industria de los medicamentos, que es otra posibilidad que México puede tener, a la industria de la robótica, de la inteligencia artificial, de los semiconductores, de la electromovilidad, que ya Aguascalientes lo hace muy bien, pues sí necesitamos seguirle apostando al capital humano. Y en ese sentido, nuestro país ha ido hacia atrás. Perdimos 10 años en materia educativa y 20 años en matemáticas. 20 años es el resultado del retroceso educativo con esta administración. Y en ese sentido quiero decirles que hoy hay un millón y medio de niños, jóvenes, adolescentes, adultos fuera de la escuela. Dicen que es la pandemia. La pandemia ya acabó hace dos años al menos y no hemos podido hacer un programa emergente. Aquí Teresa que sí lo hizo en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque aquí Aguascalientes sabe que el mayor valor que tiene es su gente, su capital humano. Y que a medida que tenga jóvenes preparados, personas preparadas, las empresas van a venir a estos estados. Nosotros le vamos a apostar de manera fuerte al capital humano. Por eso el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro solo se va a actualizar. Por supuesto que la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro va a ser la misma del programa SISI, que se llama Si Estudio y Si Trabajo. ¿Por qué? Porque también queremos que aquellos jóvenes... Porque hoy un joven que está en la universidad recibe mil doscientos pesos y un joven que está en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibe tres mil seiscientos pesos. Y nosotros sentimos que es tan meritorio un programa como el otro. Y en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, nosotros lo que queremos es que aprendan inglés, aprendan robótica, aprendan inteligencia artificial, aprendan una competencia laboral, aprendan programación. Quizá un joven no termine una carrera universitaria, pero si habla inglés y sabe programación, ese joven tiene un empleo asegurado. Por ahí queremos caminar. Nosotros sí queremos. Hoy Sheinbaum dice que yo critico que los pobres no trabajan. No, no. Yo creo que... Y a mí me tocó venir a una comunidad súper pobre y la chinga era tremenda, la carrera de agua, la buscada de leña, la de echar las tortillas. Claro que en las zonas marginadas se trabaja. ¿Cómo se sale adelante? Con educación. Yo quiero que los pobres salgan de la pobreza. Yo quiero que los pobres pasen a ser clase media. Y eso se logra con educación y un empleo bien pagado. Y eso es lo que queremos nosotros en este gobierno, apostarle a la educación. Por eso le vamos a poner especial atención a la educación. El sexto punto tiene que ver con infraestructura. El cuarto punto tiene que ver con infraestructura. Alguien saca mercancía por el puerto de Manzanillo o últimamente está atascado al puerto. Te puede tardar dos, tres semanas. Las filas de los trailers pueden ser hasta de 18 kilómetros. Necesitamos construir un nuevo puerto al lado de Manzanillo, que es el de Coyutlán. Eso es lo que hace que venga más inversión al país. La eficiencia en nuestros puertos. Hay que ampliar Mazatlán. Hay que trabajar duro en el tema aeroportuario. Por cierto, señora Sheinbaum, yo no he tomado una decisión qué vamos a hacer con el nuevo aeropuerto. Fue una pregunta que me hicieron y lo que yo dije es que vamos a estudiar. Antes de tomar una decisión con el hígado, si se hace de nuevo tal aeropuerto o no se hace, hay que estudiar. Porque ¿saben qué? Ya pagamos 300 mil millones en un aeropuerto que no se hizo. Ya nos gastamos 200 mil millones en un aeropuerto más o menos en el Aifa. Nos hemos gastado 500 mil millones de pesos de los mexicanos y no es justo seguir tirando el dinero. Entonces, la decisión la vamos a tomar en función de un sustento técnico que le conviene al país. Mientras tanto, hay otros aeropuertos que están creciendo a una velocidad impresionante ante la falta de un aeropuerto internacional en la Ciudad de México. Necesitamos darle mantenimiento a las carreteras. Están del nabo las carreteras, están abandonadas. Entonces, he anunciado un programa de mantenimiento a toda la red carretera de nuestro país. Como primer tema, antes de pensar en nuevas carreteras, hay que darle mantenimiento a las que tenemos. Infraestructura hídrica, por supuesto, va a ser un tema fundamental en el próximo gobierno. Tenemos que almacenar agua. El agua de lluvia que caiga, hay que guardarla lo más que podamos para poder enfrentar las sequías que vienen en un futuro. Y quinto punto de este primer saque que quiero hacer tiene que ver con el tema de la seguridad. Sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no va a crecer la inversión. Sin seguridad la educación se detiene o que las mujeres tienen miedo de ir a la escuela ante la amenaza de la violencia hacia las mujeres. Sin seguridad la gente ya no quiere emprender. Hay gente que me dice, ¿para qué emprendo? ¿Para qué abro un changarro si llega el cobro de piso enseguida? El cobro de piso es una de las peores tragedias que tenemos en nuestro país. La extorsión. Vean ustedes lo que está pasando en Acapulco. No sé si vieron el mismo video que yo de esos choferes de la combi, cómo un personaje los cachetea, los tablea. Se ve que son gente de bien. Se ven que son gente de buenas. De buena, gente buena que hoy está amedrentada por el crimen organizado. Por eso nosotros queremos regresarle la paz y la tranquilidad. Y el anuncio que hemos hecho desde Fresnillo, Zacatecas, que está muy cerquita de aquí. Pero la verdad, el 96% de la gente en Fresnillo tiene miedo. A las 8 de la noche la ciudad prácticamente se vuelve una ciudad fantasma. Todo el mundo está en su casa encerrado. Todo el mundo tiene miedo porque lo que ha pasado en Fresnillo es terrorífico. ¿Se acuerdan de Fresnillo? Una ciudad minera, una ciudad rica, una ciudad comercial. Aquí íbamos a Santo Niño de Atocha, de chicos. A mí me tocó ir a Fresnillo. ¿Cómo Fresnillo acabó hoy en ser la ciudad donde la gente tiene más miedo de todo México? Este gobierno decidió cederle a la delincuencia buena parte del territorio nacional. Catorce candidatos asesinados hasta este momento. Es una locura lo que nos está pasando como país. Y quiero decirles que tiene en enfrente a una mujer valiente, en trona, que no le va a dar abrazos a los delincuentes. Se acabaron los abrazos. Vamos a aplicar la ley. Y hay muchos que creen que las mujeres, que ¿cómo? Las mujeres somos chingonas, entronas, cabronas, cuando se nos ponen al brinco. Entonces, en ese sentido, tengan la certeza que yo ya me cansé de sentir miedo cuando mis hijos salen a la calle. Yo ya me cansé que las mujeres tengan miedo. Yo ya me cansé que los mexicanos tengan miedo a emprender. Que tengan miedo a salir en la noche a la calle por temor a ser asaltados o ir a Zacatecas después de las seis, siete de la tarde porque tu vida corre peligro. Sí podemos resolver el tema de la seguridad. No vamos a claudicar. La que va a claudicar es la de enfrente. La que se va a doblar, la que se va a agachar, la que va a seguir pactando con los criminales es la señora Sheinbaum. No, nosotros vamos a luchar. Nosotros vamos a dar la pelea. Nosotros vamos a trabajar por este país. Lo vamos a sacar adelante. Y para eso tenemos una estrategia clara y contundente. Todas las policías municipales y estatales. Yo sé que aquí en Aguascalientes buena parte de las policías ya tienen esas prestaciones. Pero si algún municipio le paga doce mil pesos a su policía, nosotros le vamos a complementar el sueldo al municipio para que ningún policía gane menos de veinte mil pesos mensuales. Nosotros queremos policías dentro de la clase media. Queremos que los policías tengan becas para sus hijos en escuelas públicas o privadas. Tengan crédito de vivienda. Y ese recurso se lo vamos a entregar a los gobiernos estatales y municipales, obviamente a cambio de certificaciones. Obviamente a cambio de que haya policía perfectamente, que haya pasado exámenes de confianza. O sea, policía que esté a la altura de lo que los ciudadanos quieren. Porque los delitos que más le afectan a los ciudadanos son del fuero común. Son el robo al transporte. Son el asalto a la casa habitación. Es la extorsión. Es el cobro de piso. Y ese delito lo tenemos que resolver de manera local. Por eso tenemos que tener policías comprometidos con su entorno. Y yo estoy segura que si la hija de un policía va a la universidad, a una universidad privada aquí. No sé, ¿hay la Salle o qué hay aquí? TEC de Monterrey. Bueno, va al TEC de Monterrey. Está estudiando ingeniería industrial. Está becada. Le va a decir al papá, no hagas una tontería. Porque vas a poner en riesgo mi futuro. Y ese papá la va a pensar dos veces antes de meterse con la delincuencia. Si esa familia tiene un crédito de vivienda, la esposa va a estar chingando al marido, pórtate bien, güey. Porque estamos pagando la casa. ¿Cómo queremos que la policía se comprometa si nosotros no hemos cuidado de la policía? Y obviamente me dicen, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Pues yo sí quiero dejar de perder dinero en Pemex. Yo sí le entiendo a los negocios. Y yo sí entiendo que podemos hacer de Pemex una empresa rentable. Pero para que eso pase, necesitas poner a un director que le entienda a los números, que sepa leer estados financieros, que sepa que Pemex Exploración sí es un gran negocio. Pero que Pemex Refinación tiene un problema. Que podríamos explorar la posibilidad de ser más autosuficientes en gas natural. Ahí tenemos oportunidades. Pemex puede entrar a geotermia. Pemex puede entrar a energías limpias como el hidrógeno. Si tenemos la coquizadora en Tula, Pemex puede entrar a la cogeneración con el calor que generan las refinerías. Hemos hecho un mal uso de nuestras energías por no tener gente que le entienda a cómo hacer de Pemex una empresa eficiente. Que quede claro, yo no quiero desaparecer Pemex. Pemex es de los mexicanos. Yo lo que quiero es que el dinero de los mexicanos se deje de perder para poderle pagar a las policías. Necesitamos hacer una guardia que sí sea nacional y que sí sea guardia, que tenga áreas de investigación, que haya suficientes elementos. Vamos a apoyar a los estados para que tengan buenos ministerios públicos. Queremos que la atención de la violencia a las mujeres se haga de los locales. Que si llega una llamada al 911, se le canaliza al alcalde y ahí haya una psicóloga, ahí haya una trabajadora social y ahí se le dé seguimiento a cada caso de violencia denunciado. Porque si no se atiende esa mujer, la siguiente llamada va a ser para decirnos que el marido la asesinó. No le damos seguimiento a las llamadas de emergencia porque los municipios no tienen recursos para hacerlo. Vamos a apoyar a los municipios. Vamos a hacer un gobierno más municipalista. Nosotros ya no queremos tener el control de todo a nivel federal. ¿Saben cuánto dinero se dejó de ejercer, mi querida Tere, el año pasado en seguridad pública? 50 mil millones de pesos. ¿Qué hubieras hecho tú como gobernadora? Con 500 millones de pesos que te hubieran mandado para la seguridad pública. Más cámaras, más patrullas, más armamento, más motivación. 50 mil millones de pesos se subejercieron. Por eso estamos como estamos en materia de seguridad. Ministerios públicos, vamos a ayudar a las madres buscadoras. Las vamos a ayudar a que por lo menos los 50 mil cadáveres que ya están sean identificados. ¿Qué nos cuesta por lo menos hacer el trabajo forense para que esas mujeres puedan encontrar la paz y la tranquilidad? Quizá ya no encuentren a sus hijos, pero por lo menos saber que encontraron, que esos restos que encontraron, a quién le pertenecen. Y obviamente, para mí es importante el sector privado. Pareciera que hay un odio al sector privado. Cuando ustedes son gente de trabajo, son gente que se esfuerza. Yo empecé mi negocio, ningún banco me quiso prestar dinero. Decían, eres mujer, quién te va a contratar, en la industria de la construcción. Y mira, a los dos años era la empresaria del año. Entonces, sé lo que cuesta emprender un negocio. Sé lo que cuesta que el COVID te llegue y tengas que seguir pagando nómina y no tengas un solo apoyo del gobierno. Por eso les vamos a facilitar la vida en materia fiscal, en materia de pago de impuestos, en materia de trámites. Entonces, obviamente, teniendo incentivos hacia los municipios para que caminen hacia los trámites digitales. Necesitamos apoyar a los municipios. El día de ayer, un empresario en Tijuana me dijo, de Tijuana, que ahorita están los de Morena, cañones por la lana. Tiene una maquiladora, le llegaron a hacer una revisión por un extintor mal colocado, le quieren cobrar 750 mil pesos de moche. Entonces, eso ya no puede pasar. Ya no podemos seguir extorsionando. Bueno, ese es el municipio, ¿verdad? En ese sentido, pero tenemos que hacer algo para que esto deje de suceder en lo municipal. Y en ese sentido, van a contar totalmente los municipios que quieran hacer más eficientes sus trámites. En materia de desarrollo sustentable, pues, la de enfrente dice que es ambientalista y defiende las refinerías. Dice que es ambientalista y no abrió la boca cuando se destruyó la selva maya. Dice que es ambientalista y es un segundo piso cuando lo que tenemos que es apostarle al transporte público. En ese sentido, hoy he anunciado un fondo concursable por los estados y municipios para instalar más transporte público, más líneas de metro a donde se pueda hacer, porque la calidad de vida de la gente que vive en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara, se ha vuelto terrorífica por el tema del transporte público. Imagínense si el Tren Maya hubiera costado lo que dijeron, 120 mil millones. ¿Qué hubiéramos hecho con los otros 380 mil millones de este sexenio? Si la línea 12, esa que se cayó por no darle mantenimiento por parte de la señora Sheinbaum, costó 20 mil millones de pesos. Fácil se pudiera haber hecho otras tres, cuatro líneas de metro en la Ciudad de México. Fácil se pudo haber apoyado a Aguascalientes, a Jalisco, a Nuevo León. Con recursos para transporte público. Necesitamos apostarle al transporte público para que las ciudades dejen de ser un dolor de cabeza. Yo como era ciclista, la verdad es que la pasaba re bien, porque yo me iba en mi bicicleta al Senado, no sufría. Yo decía, estos güeyes están aquí en la cola de palmas. Y ya pasaba en chinga, 15 minutos a mi chamba. También tenemos que apoyar la construcción de ciclovías, de buenas banquetas, de cruces seguros. La Ley General de Movilidad busca cero accidentes viales, cero emisiones y cero obstáculos. Eso es lo que buscamos con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero no le pusimos un solo peso. En ese sentido, les quiero decir a todos ustedes que van a tener una presidenta que los entiende, que los comprende. Porque hay que ser muy güey para no entender que el gobierno es socio de ustedes en un 35%. Porque ustedes, si les va bien, le pagan al gobierno 35% de impuestos. ¿Qué es lo que desearía el gobierno? Que les vaya bien, que generen riqueza y que la compartan para resolver los graves problemas de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartirles que la candidata está tomando nuestros ocho ejes estratégicos y estos ejes estratégicos, uno por uno, ha venido dando respuesta y ha venido presentando una propuesta o una opción. Les digo porque he visto cómo va llevando uno por uno. Aquí los tengo aquí en frente. Solo me faltó mi vinculación con el mundo, pero ahorita se los contesto. Y quería aprovechar esto de los ejes estratégicos, Xochitl, porque fíjate que en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, desde hace mucho tiempo, por ser un organismo obligado de consulta del gobierno, de acuerdo con la ley de cámaras, tenemos relación con los candidatos y las cámaras se reúnen con cada uno de los candidatos en sus localidades de los diferentes partidos. Y muchas de las cámaras pues integran propuestas y esas propuestas le llamamos al proyecto que está en proceso, que se llama Yo Propongo por Amor a México. Entonces, todas las cámaras que están aquí, aquí tenemos 188 cámaras vinieron a esta reunión de los 32 entidades federativas, pues vienen integrando las propuestas en esta aplicación a través de esos ocho ejes. Y pues la intención es que este proyecto, este programa se llama Yo Propongo por Amor a México. Pero, ¿qué crees, Xochitl, que sigue después de Yo Propongo por Amor a México? Sigue, yo cumplo por Amor a México, porque pues bien lo decimos que hay que pasar del decir al hacer, que eso es la diferencia entre los que logran un éxito, son los que no dicen que lo van a hacer, sino lo que lo hacen. Entonces, queríamos aprovechar al ver estos ejes, que aquí estás, mira, aquí estás dentro de los candidatos, aquí estás a presidencia, viene tu perfil, tiene toda la información tuya, tus redes, tus páginas. La realidad es que aquí tengan acceso a la información de todos los candidatos. Queremos coordinarnos con tu equipo para hacerles llegar las más de 600 propuestas que tenemos de las cámaras confederadas a efecto de que están enfocadas en estos ocho ejes, a efecto de que antes de que sea la elección, pues se pueda firmar un compromiso por los candidatos. A efecto de que después de que la candidata logre el éxito en su camino y tome protesta, pues iniciemos con el programa y el proyecto de Yo Cumplo por Amor a México. Es decir, que tengamos un observatorio del sector privado de todos los compromisos que suscribieron los candidatos y de cómo los vienen cumpliendo. Pero no queremos que sea nada más de una vía, Xochitl, porque somos ciudadanos y sabemos que tú también eres empresaria. Los que estamos aquí queremos ayudar a que suceda, no nada más es pedir que pasen las cosas. Yo mucho les decía a mis compañeros aquí que querían integrarse, que no me vinieran a pedir, que me vinieran a decir que iban a aportar a la institución, porque esta institución es de interés público. Entonces, ¿qué te parece si hacemos el compromiso, que nos reunamos con tu equipo de trabajo, se consoliden las 500 propuestas de las cámaras, más de 600 propuestas de las cámaras confederadas, y que en su momento se firme un compromiso para que después, siendo que se tenga el voto de la mayoría, pues la candidata ya en funciones, ya siendo electa, pues podamos iniciar con este compromiso por Amor a México? Yo me encanta la idea, lo único que quisiera es que se precisara cuáles son competencias federales. Aquí me acompaña mi querido Ildefonso Guajardo, ¿dónde se quedó Ildefonso? Nuestro supermercado. Estamos trabajando todo este tema de cómo desregular, porque todo está tan regulado que se vuelve muy complicado. Entonces, también ahí podríamos ver qué temas son de quitar regulación que complica tanto la apertura de una empresa. No sé si ustedes han tenido suerte para sacar una nueva cédula fiscal, pero ahorita hasta para pagarle a Hacienda está complicado. Entonces, eso obviamente sí me tocaría, pero otras cosas solo. Y fíjate que lo que hicimos fue ponerle a presidentes, gobernadores, ayuntamientos, alcaldías, diputados federales, diputados locales y senadoría. Entonces, sí las vamos a clasificar a efecto de que se puedan integrar, porque sabemos que hay cuestiones que no van a ser de la competencia. ¿Qué te parece? Me parece bien y hago el compromiso. Eso, eso. Muy bien. Entonces, pues, y ahora respecto al Congreso de Niershoring. Nos hicieron llegar varias preguntas. Aquí tengo consolidadas algunas de ellas. Tengo cinco. A ver el tiempo que nos dé para que las cinco se puedan contestar. Pero bueno, la primera que me hacen es, desde tu perspectiva, cómo el Niershoring puede contribuir al desarrollo económico de algunas regiones que históricamente han enfrentado diversos desafíos económicos, de las que se encuentran mucho más rezagadas. Y en este aspecto, ¿qué políticas públicas podrían promoverse para que se tuviera un crecimiento económico más equilibrado, equitativo en esas áreas y para que se pudiera impulsar el famosísimo Niershoring, que es el que nos tiene aquí en el Congreso? Bueno, yo creo que de las cosas positivas del Tren Maya sí es la parte del transísmico, la parte de Campeche hacia Puerto Progreso. Creo que ese tramo, que además ya estaba impactado ambientalmente, que es donde menos problemas hubo, es algo positivo para el sureste mexicano. La parte que a mí me complica es la que se mete a la selva de Calakmul, la del tramo cinco, donde tenemos los cenotes, tenemos cosas. Pero si ya está hecho el tren, pues ver la posibilidad de que haya inversión hacia el sureste mexicano. Bueno, pero para que haya inversión hacia el sureste mexicano necesitamos concluir el Tratado de Libre Comercio con Europa, que ahí lo tiene muy claro Ildefonso. Y no se ha concluido porque México no se quiere comprometer en el tema energético. Pero esa negociación permitiría que más productos del sureste pudieran ir hacia Europa. Ahora ya con el tren y con la posibilidad de sacar mercancía de carga hacia la costa este de Estados Unidos, sacar productos hacia Nueva York, hacia Filadelfia, toda esa parte, pero también hacia Europa. Entonces, creo que en ese sentido, pues es que ese tren acabe de funcionar bien y tenemos que apostarle al capital humano en esa zona. Necesitamos impulsar carreras universitarias, STEM, para que también pudieran venir empresas relacionadas a la tecnología. En este momento el sureste está viviendo un tema de inseguridad tremendo por el tráfico de personas. Las bandas de criminales que están instaladas en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en los últimos años, tiene que ver con el tráfico de personas, con el tráfico de droga, por supuesto. Y en ese sentido, pues sí tenemos que mejorar la seguridad de estos estados, que no eran estados inseguros. Tabasco no tenía los problemas de inseguridad que hoy tiene. El gas natural hacia el sureste también es fundamental. Sin gas no hay posibilidades de que vaya industria. Y el tema del agua, la energía, hay posibilidades de resolverlo rápidamente. Estado de derecho, pues va hasta la voluntad de que vamos a respetarlo. Y creo que complementar algunas carreteras, algo de infraestructura, eso podría hacer que el sureste realmente tuviera un mejor futuro. Por eso te digo que yo como ingeniera, pues mi máxima es lo que está bien se queda. Los programas sociales están bien, el transísmico está bien. Lo que está más o menos se mejora, pues como es Dos Bocas. Esa sí la voy a abrir, esa no la voy a cerrar, señor presidente, no se enoje. La vamos a acabar. Y de plano lo que está mal como la seguridad se cambia. Ahí sí, no, pero bueno, yo iría por ese sentido. Pero capital humano, infraestructura hacia el sureste es fundamental para que el new shorting pueda llegar. Pues es energía, formación, que nuestros jóvenes y que nuestros trabajadores tengan habilidades que les permitan emplearse en actividades que les generen un valor agregado, ¿no? Que no seamos nada más… Maquiladoras. Sí, estamos evolucionando de la maquila a la mente factura. Y en este aspecto, ¿tú qué consideras o qué medidas específicas se pudieran tomar para que se fomentara un entorno empresarial que sea propicio para que siga creciendo ese sector, para que siga creciendo esa actividad? Porque se habla mucho del new shorting como si fuera algo nuevo, el término no está nuevo y Delfonso no lo podrá confirmar, por lo menos tiene más de 11 años que ya se hablaba de este tema. Pero bueno, ¿qué podemos propiciar para seguir creciendo en este sector? Pues creo que lo principal es el Estado de Derecho, el que los trámites también sean rápidos expeditos, porque muchas veces las empresas toman decisiones, pero nada más de sacar toda la tramitología para construir una planta, te puedes echar dos, tres años los permisos de factividad de agua, de energía de la CFE, los impactos ambientales. Pues todo eso hace que, pues, la verdad, te vayas a otros países donde es mucho más sencillo invertir. Entonces, Estado de Derecho, facilitar la tramitología es algo que sí podríamos hacer de manera rápida. Y nuevamente, resolver el tema de la energía, yo he estado pensando que la energía exenta, quien le entienda aquí algo de esto, es la que no requiere permisos, que hoy está hasta .5 megas, se puede subir hasta 10 megas, de tal manera que eso te permita generar energía solar de manera local y resolver este problema de la falta de energía de manera inmediata. Obviamente, tendríamos que ver cómo están las redes, pero se podrían fortalecer las redes de transmisión eléctrica relativamente sencillo y con eso le podríamos dar energía a muchas empresas medianas que están relacionadas a las autopartes, porque cualquier vehículo, ahora que se vino Tesla, junto con Tesla se vienen 800 empresas y esas empresas que le van a suministrar a Tesla lo tienen que hacer con energía limpia. Entonces, no necesariamente hay energía limpia en donde tú estás, pero con celdas solares los podrías instalar uno o dos megas y lo resuelves sin ningún problema. Y en este, otra de las preguntas que nos hacen llegar tiene que ver con el medio ambiente, el medio ambiente y el near-shorting. Y fíjate que la preocupación que tiene, porque aquí está el sector también de turismo, está reunido, pues es la situación del cambio climático y la situación que se está dando a nivel mundial, que pues muchos de los que estamos aquí presentes, pues vivimos del turismo y es transversal y afecta a la situación que se está viviendo. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto al near-shorting vinculada con el medio ambiente? ¿Qué tipo de empresas son las que…? Porque es una relocalización de proveedores la que se está dando. ¿Hacia dónde tenemos que orientar nuestro país? ¿Hacia cualquiera que quiera instalar y traer inversión? ¿O hacia dónde o bajo qué condiciones medioambientales? A ver, yo no veo plantas industriales en Cancún, por ejemplo. O sea, la vocación turística de Cancún, pues es el turismo. Podríamos aprovechar la oportunidad de repensar Acapulco, por ejemplo, para que sea más sostenible, para que tenga mejor movilidad Acapulco, porque pues ya cada vez es súper complicado. No sé si les ha tocado una Semana Santa, que te puedes quedar hasta una hora atorado en la costera para ir de un lugar a otro. Tendríamos que recuperar a Fonatur. Yo no estoy de acuerdo de haber quitado Fonatur. No me quiero imaginar en lo que se va a convertir Cancún sin Fonatur. Basta ir a ver los servicios municipales que da la alcaldesa dentro del municipio de Cancún para saber en lo que se va a convertir la zona hotelera en manos de los servicios municipales, con todo respeto. Creo que es un error tremendo quitar Fonatur. Al contrario, había que fortalecer a Fonatur para iniciar la reconstrucción de Acapulco con una empresa como Fonatur, con tanta experiencia y tanto conocimiento. Me preocupa muchísimo que Cancún está dejando de ser la opción. Ha reducido en un 4% los visitantes internacionales porque un destino se agota. Ya fuiste a Cancún una vez, ya fuiste dos veces a Cancún, ya quieres experimentar algo distinto. Entonces, en ese sentido, no podemos bajar la guardia de dejar de tener promoción turística. Y México ha dejado de tener promoción turística. Es increíble que ahora que fui a Nueva York, vi unos espectaculares de Punta Cana. República Dominicana, que es un país chiquitito, se está promocionando con una intensidad y con una fuerza. Y Punta Cana tiene incentivos fiscales, tiene apoyos a los inversionistas que México no tiene. Entonces, ¿a dónde te vas a ir a invertir? Pues a Punta Cana, en lugar de venir a Cancún. Entonces, creo que ahí sí tenemos que repensar muy bien qué destinos turísticos les pudiéramos dar, incentivos fiscales. Tenemos que recuperar la promoción turística de México en el exterior. Tenemos que volver a crear este fondo de promoción turística. Si quieren, con conversión pública y privada. Pero si no lo hacemos, pues México puede perder visitantes en un futuro. El gobierno está confiado de que después de la pandemia se recuperaron los visitantes, pero creo que no debemos bajar la guardia. Entonces, yo cuidaría mucho las áreas naturales. Me preocupa lo que está pasando con el acuífero de la Ribera Maya, porque de contaminarse ese acuífero, pues a ver qué va a ser Cancún de agua. Claro. Y bueno, aquí también dentro del sector tenemos gente que se dedica a la logística, al comercio exterior y a aduanas. Y pues aprovechando que está aquí Delfonso Guajardo, uno de nuestros negociaciones de los TLCs, y considerando bajo este esquema, este candidata, que México, su vocación estuvo volcada al comercio exterior, a los TLCs, y que somos socios con Estados Unidos y Canadá, y que esta región representa más del 25 por ciento del PIB mundial, vinculado con el comercio exterior y aduanas. La pregunta sería, ¿cuál es su perspectiva? Porque dentro de poco, con lo que va a suceder en Estados Unidos, pues también van a empezar a platicar un poco de nuestro TEMEC y de las modificaciones que se pudieran dar. Y en esa perspectiva, ese tratado, ¿cómo pudiera impulsarse, mejorarse, o qué condiciones debería de tener para impulsar el NIR Shoring? Bueno, yo voy a contestar la primera parte de la pregunta y después le voy a pedir a Delfonso que les cuente la segunda parte de qué significa esta revisión al TEMEC, porque no es una renegociación, es una simple revisión de aquellos temas que nos incomodan a ambos países. Los podemos poner en la mesa y los podemos resolver rápidamente, y donde no se resuelva, pues hay un tiempo para seguirlos debatiendo. Pero eso que lo explique Delfonso, yo le he oído las cosas y ahí le voy aprendiendo un montón. Pero bueno, por el otro lado, yo les quiero decir que yo finalmente sí soy muy clara en mis principios. Yo lo he dicho una y otra vez que tengo dos brújulas. Una brújula son mis valores y mis principios. Yo no me voy a relacionar con gobiernos autoritarios, con gobiernos que no son demócratas. Por supuesto, mi reconocimiento al pueblo cubano, al pueblo nicaragüense, al pueblo chileno, al pueblo venezolano y ruso, pero yo con sus gobiernos autoritarios simplemente no los voy a invitar al desfile del quince de septiembre. O sea, en ese sentido, para mí, países que respetan los derechos humanos son claves, son importantes. Y la otra brújula tiene que ver con dónde estamos localizados. Soy ingeniera, sé leer los mapas desde hace muchos años y estamos en la región de Norteamérica. Nuestro socio comercial es Norteamérica. Somos el principal exportador de productos hacia los Estados Unidos, más que China ahora. El turismo de México depende de Canadá y de Estados Unidos. Entonces, hay que dejar de hacerle al güey y andar coqueteando con otros países porque realmente con quien tenemos que fortalecer relaciones es con Norteamérica. Por eso he propuesto la creación de una agencia aduanal de América del Norte. Hoy me contestó el general, no, el almirante, de que si tengo pruebas del fentanilo, que hay un montón de aduaneros que saben lo que está pasando en las aduanas. Más corrupción y el fentanilo sigue entrando. Entonces, me está pidiendo a mí las pruebas cuando él es la autoridad, cuando él sabe perfectamente que con la llegada de la Marina no cambió la corrupción, al contrario, se complicó, porque ahora ni le entienden y son corruptos. Los de antes, pues medio le entendían y hacían los trámites rápidos y bueno, no dudo que también tuvieran sus piquitos ahí que mochaban, pero ahora las personas que están en la industria aduanera saben perfectamente de qué les estoy hablando, porque me he sentado con ellos a dialogar de la problemática que tienen con la Marina por la falta de expertise, de experiencia. Entonces, bueno, pues yo, Ildefonso, si quieres comentar sobre la revisión del T-MEC. Gracias, candidata. Los saludo a todos. Gusto verlos. Los vi por seis años anualmente. Un abrazo a todos ustedes. Déjenme decirles que lo más importante de un gobierno es la acumulación también de conocimiento y capital humano. Tan es así que el panel que sigue, el moderador y los tres panelistas trabajaron en el equipo de comercio exterior de la Secretaría de Economía. Ken Smith, Guillermo Malpica, Eugenio Salinas. Todos ellos son parte de un equipo que se formó a través de la transición del poder en México. Independientemente del partido político, el equipo negociador comercial internacional era uno de los más reconocidos de México. Pregúntenme cuántos quedan hoy en la Secretaría de Economía. Nadie. Prácticamente nadie. Por eso va a ser muy importante el servicio profesional de carrera. Ahora voy a lo que me pidió la candidata. La revisión vendrá en el 26, pero es muy importante que los mexicanos refiramos a eso como una revisión. No vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué quiere decir una revisión? Que llevaremos las agendas de los tres países, porque habrá muchas áreas de oportunidad para mejorar el acuerdo y en las que haya consenso, en automático se adoptan y se cambian. En las que no haya consenso, les doy un ejemplo. México acaba de ganar el panel de cómo interpretar las reglas de integración de autopartes automotrices contra la posición de Estados Unidos. Supongan que Estados Unidos va a la mesa en dos años y dice, pues yo quiero cambiar la letra del acuerdo para que se interprete como a mí me da la gana que se interprete. Canadá y México le van a decir no. Donde haya diferencia, se abre un espacio de 10 años para llegar a una coincidencia. Así es que eso de hablarle que es el sunset, o sea, que es la terminación automática, no. Es una visión de 16 años en la planeación de las modificaciones del acuerdo. Ahora, ¿ustedes creen que la administración Biden o la administración Trump, al pasar los 10 años de controversia, van a perder un acuerdo de esta naturaleza simplemente por una diferencia? Claro que no. Creo que el problema más grande que vamos a enfrentar, frente a cualquiera que sea la administración norteamericana, republicana o demócrata, no van a ser las reglas de origen automotriz. Van a ser dos temas. ¿Cómo México garantiza que no estamos siendo motivo de triangulación de productos chinos que no cumplen con los compromisos? Y que hoy es gran preocupación, como es el caso del acero. Y la segunda, la inversión china en México y la expansión de los mercados. China seguirá siendo un socio comercial de México porque es fundamental, pero no es un aliado geopolítico estratégico. Como dijo la candidata, nuestra alianza geopolítica está en el norte. Y si China cumple con el acuerdo y con las leyes mexicanas, en la inversión el dinero no tiene color. Lo que hay que cumplir es con las regulaciones. Así es que la candidata está lista y ya lo ha dicho. Bueno, ella póngale a quien le pongan, republicanos o demócratas, ella está lista para una negociación a la altura que la hemos dado en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias para hacer realidad este proyecto. Aquí hay dos caminos. Que siga la corrupción con la 4T, como lo dijo su candidata, o que tengamos un México lleno de esperanzas. Apóyenme. Quien pueda pintar una barda, píntala. Quien pueda pagar un espectacular, páguelo, porque tengo re poquitos. La otra tiene un chingo, pero bueno, no importa. Muchas gracias y apóyeme con la familia. Queremos darle este reconocimiento. Es el Yacatecutli. Es una deidad náhuatl de los comerciantes, cuyo nombre significa el que sirve de guía. Y de parte también de Concanaco Servitur, te queremos dar una artesanía mexicana que sabemos que valoras mucho. Y agradecerte que nos hayas acompañado en nuestro primer día. Muchas gracias. Pues a correr porque voy para Saltillo. Por favor, a correr. Agradecemos nuevamente y despedimos con un gran aplauso a la ingeniera Xochitl Galvez, candidata a la presidencia de la República, por la coalición Fuerza y Corazón por México. Por tan increíble plática, compartiéndonos su visión y objetivos alcanzables a futuro. Muchas gracias. Es momento de profundizar en la visión económica y geopolítica.